Hola, hola, ¿qué tal mi gente de YouTube? Sean nuevamente bienvenidos a mi canal, para el día de hoy vamos a aprender a tocar un vallenato, un vallenato de cuál es, quiero volar de la combinación vallenata, ¿listo? Esta canción pues está en un círculo de mi mayor, de igual forma pues también vamos a utilizar solo un rasgueo, un rasgueo que lo vamos a tocar para toda la canción, entonces pues vamos a tocar de esta forma, mira. En todos los acordes, entonces vamos a iniciar, bajeo, abajo, arriba, apagado y tocamos, y cuarta, ¿listo? En do sostenido menor de igual forma lo mismo, entonces estamos utilizando la mayor, do sostenido menor, vamos a utilizar también lo que es un si mayor, vamos a utilizar el mi mayor, bajeo en sexta cuerda, y vamos a adicionar lo que es un si siete pero solo para una pequeña llamada, ¿listo? Entonces vamos a iniciar en lo que es una llamada de mi mayor, si siete, y vamos a ir al tono de do sostenido menor, entonces iniciamos y dice... Está bien mi amor, no te molesto más, vamos a si mayor, si se acabó, mi mayor que mata, más no te voy a negar, vamos a ir a la mayor y dice... Eso es lo que yo siempre te digo, cada vez que terminas conmigo... Vamos a ir a do sostenido menor, entonces terminamos aquí... Yo siempre te digo... ¿Listo? Vamos a hacer esta pequeña llamadita... Perdón, vamos a hacer esta pequeña llamadita... Me vuelvo pura bulla y en vez de olvidarte, volvemos... Te amo... ¿Qué hago para lanzar el vuelo? Para aceptar que terminamos... Nuevamente... Vamos... Anduviera lejos si yo fuera un ave... ¿Dónde paso? ¿Qué culpa tengo yo que seas? Tu pájaro y tú seas mi amor... Vamos a entrar al coro, vamos a hacer una llamada... ¿Listo? Entonces vamos... Vamos... Quiero salir volando y decir no tengo alas... Quiero salir volando y tú me amantas en tu carro... Quiero salir volando el pobre pájaro sin alas... Vamos... Vamos nuevamente a do sostenido menor y dice... Tengo que buscar otro amor... Tengo que buscar otra ilusión... Quiero volar... Quiero escapar... Quiero salir volando y decir no tengo alas... Quiero salir volando y tú me amantas en tu carro... Quiero salir volando el pobre pájaro... Entonces como se pudieron dar cuenta... La mayoría de acordes sólo nos vamos a enfocar en lo que es do sostenido menor... Si mayor y la mayor... ¿Listo? Pues de igual forma... El mi mayor y el C7 sólo lo vamos a utilizar en la primera estrofa... ¿Listo? Listo amigos... Como se pueden dar cuenta sólo son estos acordes mencionados en la guitarra... Ya saben pues... El rasgueo como les expliqué al inicio... Sólo lo vamos a hacer así... Si de pronto pues ya eres un poquito más intermedio o avanzado... Pues ya lo puedes hacer un rasgueo un poco más movido... Un poco más práctico... Un poco más ensayista... ¿Listo? Pues eso sería todo sobre este video amigos... Espero les haya gustado... Gracias por apoyarme en el canal... Mil bendiciones para todos... Los quiero mucho...